¿Qué es el valor de la corrupción de la corrupción de Venezuela? El índice sobre Estado de Derecho, según un informe del Proyecto Mundial para la Justicia, WJP, señala algunas fallas graves de la democracia mexicana, entre otras por la corrupción que impera en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y militar, así como por las carencias del sistema judicial. Desde el año pasado, México se derrumbó cuatro lugares en la lista general establecida por el WJP, que lo ubicó en el puesto 92 de 113 países, con un índice peor al del promedio de América Latina y el Caribe, según el informe financiado, entre otros, por el Departamento de Estado, la Comisión Europea, el Gobierno de Singapur y transnacionales del sector de tecnologías. Gracias. 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 Gracias.